Música Somos el SMIC, el Servicio Municipal de Informática y Comunicaciones del Ayuntamiento de Sagunto. Bueno, el Ayuntamiento de Sagunto es un ayuntamiento mediano grande, de 65.000 habitantes y tenemos en torno a unos 35 edificios dispersos a lo largo de todo el territorio. Damos soporte a cerca de 400 trabajadores. Nuestro CAO, que es el centro de atención al usuario, teníamos un gravísimo problema de gestión y de atención de todas las incidencias que nuestros usuarios nos reportaban. Las peticiones nos llegaban de las formas más curiosas. Desde la típica llamada por teléfono, te abordaban en un pasillo, subiendo una escalera, tomando un café por la calle. Entonces nos dimos cuenta que realmente teníamos un problema de gestión y de volumen de todas esas incidencias y necesitábamos solucionarlo mediante un sistema de ticketing. Help SMIC es una aplicación que hemos desarrollado en base a una aplicación propia de Encamina llamada HealthShare. En este caso, está desarrollada medida para el ayuntamiento de Sagunto. Esta herramienta cuenta por debajo con flujos de trabajo desarrollados en Nintes Workflows y estos flujos de trabajo lo que nos permiten es automatizar todas estas peticiones. Cuando un usuario entra en la herramienta, da de alta una de estas incidencias, automáticamente hay un aviso tanto al usuario como que la incidencia se ha dado de alta correctamente, como para que el técnico que la tiene que solucionar o el equipo de técnicos que la tiene que solucionar se entere de que se ha dado de alta una nueva incidencia. Además, Nintes proporciona determinada proactividad en la herramienta a la hora de avisar los posibles problemas que existen, a la hora de revisar el tiempo de resolución de las incidencias. Cuando el propio flujo de Nintes detecta que una incidencia ha tardado mucho en resolverse o está tardando mucho en resolverse, lanza un aviso al equipo de técnicos. También contamos con otro tipo de procesos, como por ejemplo el de feedback, que nos sirve para cuando una vez acaba una incidencia todo el proceso, el usuario puede dar determinado feedback al equipo de técnicos de informática del ayuntamiento para saber si se ha resuelto correctamente la incidencia, si esperaba tenerla resuelta en menor tiempo. Los resultados que hemos obtenido han sido realmente sorprendentes, porque ahora tenemos el control de todo el volumen que antes estábamos soportando y lo teníamos descontrolado, y ahora somos capaces de saber cuántas incidencias generamos al día, quién nos las genera, cuánto tiempo tardamos en cerrarlas, cuál es el grado de satisfacción, en este caso, de los departamentos. Y usuarios que nos las abren. Estamos encantados, el trabajo que Camina ha desarrollado en este proyecto ha sido realmente muy bueno. Aparte de ser verdaderos expertos en Microsoft, SharePoint, han entendido perfectamente cuál era el problema, nos han ayudado a solucionarlo y hemos centrado muy bien la solución. Y el grado de satisfacción al final del proyecto es realmente bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!